En el video de hoy les voy a explicar cinco cosas que debemos de hacer para que el hilo de la parte superior de nuestra máquina de coser no se rompa. Esto aplica a todas las máquinas de costura casera. Es importante que te quedes conmigo hasta el final para que conozcas cada una de las razones y puedas evitar que se te rompa el hilo. Te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. La primera razón para que se nos rompa el hilo es el portacarrete. Si el portacarrete no está recto, no está en buenas condiciones y cuando colocamos el hilo da trabajo para introducirlo, hay que cambiarlo. Y el portacarrete es bien fácil de cambiar. Hay que observar que cuando colocamos el carrete de hilo en el portacarrete, este se mueva con facilidad. No se quede estancado, sino que cuando movamos el hilo, el portacarrete se mueva con mucha facilidad. También es importante que siga todos los pasos, todo el camino para enhebrar la máquina. Lo primero que tú haces cuando se te rompe el hilo es cotejar que la máquina esté bien enhebrada. Que pasarte por todos los guía hilos, por el tirahilo, por el otro guía hilo y por la aguja. Que esté bien, bien enhebrada. Número dos. Verifica las condiciones de la aguja. Desde rompí el hilo, vamos a verificar las condiciones de la aguja. Como lo verificamos, colocamos la aguja en una superficie plana. Y si no tiene ningún doblez, la aguja la podemos utilizar. Otra cosa que debemos de verificar o cotejar en la aguja es la punta de la aguja. Verificar si la aguja está bota o se introduce bien por la tela. Vamos a verificar un pedazo de tela. Y si la aguja se introdujo bien, la aguja está en perfectas condiciones. Si la aguja se aguanta un poco, hay que cambiarla. También es importante verificar que la aguja no tengamos, o sea, está corroída. Si la aguja tiene, o está corroída, o tiene algún defecto, lo mejor que hace es cambiarla. Otra de las causas por las cuales se rompe el hilo es que la tensión está demasiado ajustada. Y lo resolvemos aflojando la tensión. Si está bien ajustada, no, se va a aguantar el hilo y se va a romper. Comprueba si la tensión no está muy ajustada, halándola. Si se desliza suave, quiere decir que la tensión está correcta. Si el hilo es demasiado grueso y no pasa por el ojo de la aguja, o sea, pasa bien apretado por el ojo de la aguja. Este es el ojo de la aguja cuando enhebramos la aguja en la máquina. Aquí está el ojo de la aguja. Ahora, si enhebramos un hilo muy grueso para el ojo de la aguja, esta se va a aguantar y el hilo se va a romper. El hilo tiene que ser adecuado para el ojo de la aguja. Si la aguja es demasiado gruesa. Propone que esta aguja es 16. Y el hilo es bien finito. Miren cómo pasa. Se va a enredar y el hilo se va a romper. Porque es demasiado definito para la aguja, que es demasiado gruesa. Otra razón que casi nunca valoramos es la calidad del hilo. En un video anterior yo le expliqué que si compras un hilo que tiene mucho nudo, un hilo que tiene nudo. Este hilo no tiene nudo. Pero hay unos hilos que tienen muy... Ahí se tiene un nudito aquí, pequeñito, que pasa por la aguja. Pero si el hilo tiene mucho nudo, los nudos se van a enredar en el ojo de la aguja y se va a romper. El hilo debe ser de calidad. Si el hilo no es de calidad, que tiene mucho nudo, pues se te va a romper el hilo. Espero que este video te sea de mucha, mucha utilidad. Te doy las gracias por suscribirte al canal y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video.